En el día de hoy, Recipe Hípico, producto de que el próximo día, domingo, se corre el clásico victoriado, ofrecemos un especial en relación a lo que fue este extraordinario ejemplar venezolano y al que se le rinde homenaje cada año producto de sus proezas dentro del hipismo venezolano. Nació un 22 de febrero del año de 1963, compartiendo una generación extraordinaria, una generación en la cual corrieron grandes caballos criollos, entre los cuales podemos mencionar muchos de ellos, Bélica, Socopo, Marrey, Don Polo, Cazar, Oropel, Cardinal, Cuyuni Junior, Moro, el caballo Poligás, entre otros. Nació en el Aras la Quinta. Y este ejemplar, hijo de Viviani en Yeyela. Por cierto, Viviani, un gran corredor argentino, hijo de Dick Yuvará, que era hermano del gran caballo campeón de la época, también el Tamao, caballo del Museo Ciudadio. Quiero decir con esto que victoriado era sobrino del caballo el Tamao, nada más y nada menos. Corrió para los colores del Stutt Raga, propiedad de los señores Ramón Charelli Gómez, Gabriel Angarita y Pedro Yuliat. Y se alojó siempre a lo largo de su campaña pistera en la cuadra 8 de Domingo Noguera Mora. Inició su campaña desde los años de 1965, como dosañero, y debutó un 23 de mayo en un recorrido de 600 metros con la monta de Balsamino Moreira. Este ejemplar, durante su campaña dosañera, no fue muy ganador, apenas logró un triunfo en una oportunidad y participó en los clásicos Antonio José de Sucre, en el cual llegó en el tercer lugar a cuatro cuerpos de Marrey. Y también participó en el clásico Comparación, en donde llegó a cinco cuerpos en el cuarto lugar, donde ganó el caballo siglo XX. Este ejemplar, su primer triunfo fue con suma facilidad, por cierto, un 3 de octubre de ese año de 1965, superando a El Coqui por un cuerpo de ventaja. Luego se dio cita en varias oportunidades, en pruebas clásicas, en el año 1966, a comienzos de campaña en el Francisco de Miranda, donde fue derrotado por Bélica. Y en otras oportunidades también se midió a otros ejemplares cuando finalmente comienza a demostrar su calidad cuando corrió ya en distancia de aliento. Inclusive, se ganó por más de 12 cuerpos al ejemplar Don Polo en distancia de 1.700 metros y con la monta de Félix García en una ocasión, ya a sus tres años. También ganó su tercera carrera el 5 de febrero, tras perder a cabeza del caballo con Pampa, 9.400 metros. Pero al parecer, en esa ocasión, como que resultó ganador por distanciamiento. Este ejemplar luego gana la Copa Charles Roll, que se significó el 5 de marzo, donde marcó 115-4 para los 9 Furlón, con la monta de Gustavo Ávila, y donde derrotó a el ejemplar Yapajú, por cierto, por 10 cuerpos de ventaja aproximadamente. Victoriado inicia prácticamente su campaña clásica, es a partir de 1966, en mayo, cuando participa en el José Antonio Paez, que por cierto lo gana Bélica. Y participó en otras competencias, donde resultó ganador en los clásicos de la triple corona, el ejemplar Zocoppo, resultando ganador. Pero, en la fecha correspondiente al clásico del Caribe, que se corrió en el mes de junio, participó en conjunto con Bélica, y logró ganar este clásico en una demostración impresionante. Y, dándole a sus allegados y propietarios, la satisfacción de ser el primer caballo que gana el clásico internacional del Caribe. Esto resultó ser en el hipódromo del comandante en Puerto Rico, derrotando a el rebelde, en un final de categoría. Y, por supuesto, también a Bélica, que la conducía el jinete, el mandamás, Rogério Cortés. Este caballo luego pasó a ser parte de una campaña envidiable, pues comenzó a correr contra caballos importados desde las últimas series, desde la novena serie, logrando llegar hasta la primera serie e inclusive lograrles ganar. Hoy, por supuesto, Recipe Hípico va a ofrecer este especial al campeón del Caribe, el caballo victoriado, a través de su canal y, esperando resulte del agrado de todos los que nos siguen, a través de este, no nuestro canal, sino su canal, Recipe Hípico. Adelante y disfruten de muchas de las pruebas que se han corrido en honor a este gran caballo venezolano y, por supuesto, el clásico internacional del Caribe que logró ganar en Puerto Rico este espectacular caballo. Adelante y disfruten de nuestro video y, por supuesto, su respectivo audio. Tranquilo, muy inquieto Pomar, listo, si se ordenó la partida en el clásico internacional del Caribe, largando un poquitico, retrasado, victoriado, queda en el último lugar, sale el rebelde, el de Puerto Rico a pelear con Vivi por la primera posición, Vivi, la potranca de Panamá se va a la punta, el rebelde corre en el segundo lugar, en el tercero están peleando Santa Catalina y en el cuarto anda Bélica, quinto corre Pomar, después aparece Sosico, luego lo está haciendo Tojo junto con el caballo victoriado y queda Pancho Villa en el último lugar, Vivi, la potranca de Panamá adelante en 23, tres quintos, los primeros 400 en el clásico internacional del Caribe, dominando la potranca panameña Vivi a el rebelde, en el tercer puesto corre Santa Catalina, en el cuarto Pomar, en el quinto anda Bélica, el rebelde dando casa al ejemplar Vivi, mientras tanto Bélica ataca y victoriado trata de recuperarse desde el fondo, entran en la recta de enfrente, dominando la situación, la potranca panameña Vivi, pero ya el rebelde se le va encima, el rebelde, el favorito de Puerto Rico, está pasando ya en 49 clavados los 800, mientras tanto Bélica mejora mucho desde el fondo junto con Tomar y también Santa Catalina, está al frente el rebelde, allá viene Bélica y también victoriado mejora mucho desde el fondo, Bélica y Pomar a la carga contra el puntero al revés de la potranca venezolana, corre en el segundo lugar mientras Tomar en el tercero y victoriado mejora mucho desde el fondo y está ya cuarto cuando se acercan a la última curva, el rebelde está adelante, victoriado y Bélica corriendo mucho en los finales cuando vienen ya a la última curva, 75 en quinto, 2200 con el favorito puertorriqueño adelante, entran ya en la recta final con el rebelde adelante, victoriado a la carga para el segundo puesto, entran en la recta final, victoriado contra el rebelde en un final de categoría, el rebelde y victoriado deciden el clásico internacional, victoriado por el centro con Gustavo Ávila contra el caballo grande, victoriado, 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 partida, la alargada es un poco mala para Michemito, quedó con Guilimanjaro entre los últimos, viene Don Antonio a pelear con Bacos, ataca Gauguin para el tercero, Red Yel, para el cuarto, que arroja para el quinto, en el sexto corre Termidor, séptimo Nemur, luego Kilimanjaro, después lo hace el caballo Don Michemito, quedó Don Lucio en el último lugar. La pelea por el primero con Don Antonio, Gauguin por dentro, Bacos por fuera en el cuarto, bien colocado Red Gale, 23 exactos, los primeros 400, Bacos por fuera contra Don Antonio, esta pelea puede beneficiar a Red Gale que anda bien colocado en el tercero, Termidor para el cuarto, para el quinto avanza Nemur por fuera y por dentro Gauguin, cuando giran la última curva entran en la recta final, Don Antonio domina el clásico, victoreado, ataca desde el fondo el caballo, Nemur, Red Gale por fuera y también Termidor, Don Antonio domina pero Termidor y Red Gale vienen a comprometerlo, Termidor pasando por fuera, se cuela Michemito en los finales por dentro, Michemito por dentro, Termidor por fuera, en gran final en el clásico, victorio, ganó Termidor el 3, segundo Michemito, tercero Red Gale, en el cuarto Nemur con Don Antonio y Kilimanjaro, los últimos puestos para Bacos y Flecha Roja. La llegada viene Betiño por la parte exterior de la cancha a tomar la punta, Bernini está al costado por dentro, corre a medio cuerpo y el caballo Leopard está colocándose en el tercer lugar, a unos tres cuerpos de la punta, está Betiño dominando con Tobar el clásico, victoriado Bernini por dentro con Toro, corre en el segundo y Leopard por fuera, con José Luis Rodríguez sigue a tres cuerpos en el tercero, van en 22, tres quintos, los primeros 400, Betiño saca un cuerpo, entre tanto en el segundo lugar está avanzando el caballo Bernini, un poco exigido Leopard está en el tercero y trata ahora de acercarse cuando vienen a la última curva, en el clásico, victoriado Betiño domina con Tobar, Leopard comienza a aproximarse por fuera y vuelve a la pelea por dentro el caballo Bernini, Bernini por dentro otra vez contra Betiño, Leopard todavía no progresa lo suficiente, Betiño, Bernini, cabeza a cabeza, Leopard está en el tercero, unos tres cuerpos, Betiño dominando, vuelve Bernini por dentro y Leopard trata de acercarse ahora por la parte exterior, pero Betiño está dominando la carrera, el caballo Leopard y Bernini a la pelea, pero domina el caballo Betiño, vuelve Bernini, domina Betiño con Tobarga, no Betiño, segundo Bernini, tercero Leopard. La alargada es perfecta y Angelito Negro viene a buscar la punta, ataca King George por la parte interior, a plantearle pelea, ya King George pasa a dominar a Angelito Negro, al costado corre a medio cuerpo, Fertin va al tercero, en el cuarto Blonger, quinto preferente, y se quedó Leopard en el último lugar. Van a cubrir los primeros 400 metros, Angelito Negro por la parte exterior tiende a dominar la carrera, el caballo King George queda a medio cuerpo, en el segundo a tres, en el tercero viene avanzando Blonger con preferente, y luego el caballo Fertin, último, continúa Leopard, llegaron 22-1 en los primeros 400 metros, domina la carrera Angelito Negro, sacó dos cuerpos, ataca para el segundo, ahora por la parte exterior el caballo preferente sobre King George, entre tanto desde el fondo mejora por fuera de Apar, cuando vienen a la última curva, entran en la recta final, Angelito Negro domina, King George reacciona, vuelve a la pelea por la parte exterior, entre tanto viene mejorando para el tercero por fuera del caballo Blonger, y también trata de avanzar en los últimos metros por la parte inferior de Apar, pero Angelito Negro, el pupilo de Miguel Contini, se despega en la punta con Roger Regifo, a ganador 220 para el número 4, el caballo Angelito Negro que ganó el clásico victoriado, a cinco cuerpos en el segundo lugar, arriba el número 1, King George, tercero Fertin, el cuarto lugar para Leafar, luego lo está haciendo preferente, último, la alargada es mala para el caballo prominente, y también para el clásico dorado, viene por dentro Supervisor, con el caballo Tabello y por fuera Fast Navy, por el centro también Gran Gabriel, a la lucha por el primer puesto, está dominando ligeramente Supervisor a Gran Gabriel, en el tercero corre Tabello, cuarto anda Fast Navy con prominente, luego irá Pari, y último, bastante lejos, está el caballo clásico dorado, completamente eliminado, la pelea es entre Supervisor por dentro, y el caballo Gran Gabriel por fuera, en 22.4, los primeros 400 metros, desplaza Gran Gabriel, por la parte superior, pero se resiste Supervisor, tercia en la pelea, el caballo prominente, y viene avanzando Fast Navy para el cuarto, cuando giran la última curva, entran en la recta final, Supervisor crecido en la delantera, el caballo Supervisor, se perfila, ganador, cuando faltan 250 metros, prominente para el segundo, avanza para el tercer puesto, por fuera el caballo irá Pari, pero muy tarde, porque el número uno Supervisor, línea de monitor y pico, les gana la primera válida, 796 bolívares, 796, a ganador para el uno, Supervisor número uno, línea de monitor y pico. Partida, la largada es bastante pareja, viene Naco Six a la delantera, perseguido por Successful, en el tercero Grand Music, cuarto Backman, quinto y último French Given, está dominando la situación Naco Six, Naco y Sisto, con Successful en el segundo, y Backman en el tercero, cuarto Grand Music, y último el caballo French Given, que ahora comienza a descontar ventaja, por la parte exterior de la cancha, 22-1, los primeros 400, allá viene el caballo Grand Music, con French Given, a controlar al puntero Naco Six, por dentro se cuela Backman, y también está en la pelea Successful, hay apenas cuatro cuerpos, del primero al último, cuando vienen a la curva final, está dominando Naco Six, entran en la recta, Naco Six adelante, ataca Grand Music, por segunda línea, y por fuera French Given, pero Naco Six está firme en la delantera, aunque Grand Music corre mucho, por segunda línea, Naco Six dominando, Grand Music a la carga por fuera, avanza Successful para el tercero, domina Naco Six, insiste Grand Music por fuera, dominando Naco Six, pasando Grand Music por fuera, a dominar la prueba, segundo Naco Six, tercero Successful, cuarto Batman, quinto y último French, competidores del clásico, victoriado, temporada 2003, con primera valida, detrás de Irón, se está quedando en el último lugar, en la pelea fuerte, ahora por el primer lugar, trata de dominar Don Coté, por el centro, también a Borcobarde, igualmente, se lucha el caballo, Nisensensio por la parte de afuera, es Don Coté, el valiente e invicto de dos carreras, dominando con cuerpo, y medio de ventaja sobre Nisensensio, que corre en el segundo, Amor Coté está tercero, Leitin Lover, corre en el cuarto, en el quinto, fue volativo en el sexto, Veraca, último para el caballo Girón, bastante lejos, en 22, dos los primeros cuatro, doscientos, Don Coté domina, Amor Coté, por la parte interior, ataca contra el puntor, y prácticamente, igual a cuando se aproximan, ya a la última curva, Amor Coté por la parte interior, Don Coté por la parte de afuera, Leitin Lover está colocado en el tercero, Nisensensio corre en el cuarto lugar, Amor Coté dominando el victoriado del 2003, insiste de nuevo Don Coté por la parte de afuera, cuando faltan doscientos metros, Amor Coté dominándoles la competencia, insiste Don Coté por la parte exterior, Amor Coté por la parte exterior, Amor Coté por la parte exterior, y les gana fácil ahora la prueba, el clásico victoriado, se impone Amor Coté, el número dos, en el segundo, el caballo Don Coté, tercero Leitin Lover, cuarto Girón, en el quinto, New Sensation, en el sexto, el caballo Veraja, último Fuegos Latino, esta semana, se dio la partida, en el clásico victoriado, temporada 2006, a gran velocidad, magno ejemplo, el número cuatro, toma dos cuerpos de ventaja, sobre Pirlo, por la parte interior, corre en el segundo, Black Box Tour, viene por la parte de afuera, hacia el tercero, junto con el caballo, Tobe, que luego está quedando, el caballo Wall Power, Platinado, anda en el penúltimo lugar, Bragado, el tres, está corriendo ahora, en el último lugar, la palabra observación, en la pizarra, magno ejemplo, con dos cuerpos de ventaja, Pirlo, está corriendo en el segundo, Tobe anda en el tercero, por la parte interior, Black Box Tour, mantiene el cuarto lugar, el platinado, está corriendo a unos siete cuerpos, está corriendo ahora, en el quinto, y se mueve sobre los punteros, luego el caballo Wall Power, Bragado, continúa en el último lugar, magno ejemplo, dominando, Pirlo se le acerca, por la parte de afuera, Pirlo al medio cuerpo, cuando entran ya, a la recta de Track TV, la emoción de ganar, magno ejemplo, dominando, Pirlo en el segundo, se abre cancha, ahora por fuera, el platinado, para comenzar su atropellada, Pirlo contra magno ejemplo, el platinado, atropella con fuerza, por la parte exterior, en el clásico victoriado, insiste el platinado, contra Pirlo, que domina, cien metros, para la llegada, Pirlo por dentro, el platinado, por fuera, de viaje, a ganar el clásico, victoriado, en el 2006, cuerpo de ventaja, sobre Pirlo, en el segundo, magno ejemplo, tercero, Blackporto, en el quinto, el caballo Bragado, penúltimo, tobe último, el caballo Wall Power, Amor Cobarde, dominando el victoriado, del 2003, insiste de nuevo, Don Coté, por la parte de afuera, cuando faltan 200 metros, Amor Cobarde, dominándoles la competencia, insiste Don Coté, por la parte exterior, Amor Cobarde, el del Gran Chaday, les gana, fácil, ahora la prueba, el clásico, victoriado, se impone, Amor Cobarde, el duro, en el segundo, el caballo, Don Coté, tercero, Leitin Lover, cuarto, Girón, en el quinto, New Sensation, en el sexto, el caballo, Verá, último, Fuego Latino, esta semana, se dio la partida, en el clásico, victoriado, temporada 2006, a gran velocidad, Magno Ejemplo, el número cuatro, toma dos cuerpos, de ventaja, sobre Pirlo, por la parte interior, corre en el segundo, Black Boctor, viene por la parte de afuera, hacia el tercero, junto con el caballo, Tobe, que luego está quedando, el caballo Wallpower, el platinado, anda en el penúltimo lugar, Bragado, el tres, está corriendo, ahora en el último lugar, la palabra observación, en la pizarra, Magno Ejemplo, con dos cuerpos de ventaja, Pirlo, está corriendo en el segundo, Tobe anda en el tercero, por la parte interior, Black Boctor, mantiene el cuarto lugar, el platinado, está corriendo a unos siete cuerpos, está corriendo ahora en el quinto, y se mueve sobre los punteros, luego el caballo Wallpower, Bragado, continúa en el último lugar, Magno Ejemplo dominando, Pirlo, se le acerca por la parte de afuera, Pirlo al medio cuerpo, cuando entran ya a la recta de Tracte B, la emoción de ganar, Magno Ejemplo dominando, Pirlo en el segundo, se abre cancha, ahora por fuera, el platinado, para comenzar su atropellada, Pirlo contra Magno Ejemplo, el platinado, atropella con fuerza, por la parte exterior, en el clásico victoriado, insiste el platinado, contra Pirlo que domina, 100 metros para la llegada, Pirlo por dentro, el platinado, por fuera, de viaje, a ganar el clásico, victoriado, en el 2006, cuerpo de ventaja, sobre Pirlo en el segundo, Magno Ejemplo tercero, Blackporto cuarto, en el quinto, el caballo Bragado, penúltimo tope último, el caballo Wallpower.